Con pancartas y mantas de protesta fue recibido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita por tierras chiapanecas. Este lunes, el presidente sostuvo la mesa de seguridad en la séptima región militar de Tuxtla Gutiérrez, en cuyas puertas, grupos de familias de víctimas de feminicidio y desaparición forzada exigieron la atención del presidente. 17 de diciembre del 2022, ella fue sustraída por personas armadas que ingresaron a un salón, se la llevaron, hasta hoy fecha no sabemos nada de ella. Familiares de los 21 desaparecidos de Panteló exigieron una audiencia con Andrés Manuel López Obrador a casi dos años de la desaparición forzada de estas personas levantadas por un grupo armado denominado El Machete. Beneficiarios de programas federales pidieron ser tomados en cuenta por el gobierno federal, especialmente en zonas rurales en donde no llega el internet. El gran ausente fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Estudiantes Normalistas, quienes no acudieron a protestar a esta visita del presidente a tierras chiapanejas. Claudia Lobatón, Meganoticias.